Oh, espérate Espérate, no, no, olvídelo Ya iba a pensar otra jugada, pero no Paso ¿Dónde están los revivires máximos? No necesito, tengo cuatro No pensé que tenía cinco, pero no Es para sumar el directo Oh, suma por fantasma, hasta luego Bien Te dejo un regalo antes de que muera Si es que A sumar el no lo mata Tiene la premolición, chicos Cascada Tajo aéreo, no me retrocedas, hombre, porfa Dios Es que me está dando una hacks extrema El campeón Voy a perder Ay, ay, ay Si no lo mata su barril No pasa nada Está la premolición Dios, está la premolición Estoy temblando de los nervios Y es que lo mata la premolición No le va a dar No le va a dar tiempo De darle el restaurar todo Adiós Adiós Vete Pa' tu casa Adiós Dios Ay, ay, ay Dragonite Pues voy a sacar a Vamos, Shrine La tira al canto al lado Que tiene staff Le quedan tres Dragonites Eso sí sé Este es el 49 Me saca tres niveles Venga, canto al lado Esto es por cuatro Bueno Uy, casi Buscar la dragón Aguanta, vamos, Swine Uf, uy, 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 uy Vale, restaurar todo No pasa nada Porque Voy a Estoy haciendo canto al lado Eso es una buena noticia Vale, ya no le da el restaurar todo A lo mejor iba a tirar otra cosa Carga dragón quizás Voy a tener que sacar a A Skarmory Que aguanta los ataques de tipo dragón Venga, Skarmory Este está el 50 No, esta vez le voy a dar la poción máxima Lo restaurar todo Es en caso de que estuviera envenenado Paralizado Durante la batalla O no tuviera ningún antiparalizante O algo así A la bestia ¿Qué me estás diciendo? Con llamarada Vapor especial Este me mata obviamente Pero bueno Era necesario Ahora necesario Una Un sacrificio Canto al lado Hace un crítico Vamos Swine Porfa Un crítico Necesito Porfa Necesito un crítico Dios Bueno, si es como la valla No vamos a restaurar todo Y así que Del otro canto al lado Se va para su casa Ay, ay, ay La llamarada Dios Ay, aguanta Vamos Swine Aguanta Dios Ay, mamá Que voy a perder Lo que voy a hacer Es una jugada de cerda Chicos Siempre he querido usar Aguante Así que voy a usar Aguante Ahora Por esta razón He decidido usar Aguante Por esta razón Por eso quise Usar Aguante No, no, no Giracross ¿Cómo crees? Vamos Swine Vamos Swine Vale Sigue enfadado Se enfada Se enfada Se enfada Se enfada Dios Que va a perder Chicos Ok Se queda confuso Pero da igual O sea Le voy a tirar El cantolado Que tiene Estad Cantolado Me hubiera gustado Que tuviese Colmillo de hielo Pero que va Bye bye Dragonite Y nada Le queda Uno solo Bien, bien Así es como se ha de hacer Canto helado Rezamos Porque hay un crítico Ay, ay, ay Rezo Ay, ay, ay Se quedó un pelo Aguanta Vamos Swine Ay, ay, ay Aguanta Perfecto No me rindo jamás Tú también eres así ¿No? Sí Vale Usar Restaurar Todo Dios Pero esto es por cuatro Más está Dios No Yo quería un crítico Vamos Swine ¿Por qué? Yo quería un crítico ¿Por qué? Socorro Por favor Un crítico Quiero un crítico Quiero un crítico Porfa Ay, ay, ay Crítico Crítico Dios Da igual Está hecho Ay, ay, ay Dios mío Dios mío Dios mío Vamos Swine Cómo te adoro Muchísimo Ay, ay, ay Se acabó Pero es extraño No estoy enfadado Por perder De hecho Estoy más bien contento Por haber presenciado Tu triunfo No tienes igual Dios mío De mi vida Dios mío De mi vida